Siempre me he preguntado, ¿por qué existen las suegras, güey? ¿Ustedes quieren a su suegra? ¿Tú quieres a tu suegra? No, yo pienso que no. ¿No? No, o sea, no te voy a casar ni cagando, güey. Pero las suegras son... Un saludo a mi suegra que está de cumpleaños mañana, cumple lo que tiene que cumplir. Bien, felicidades, mañana una reunión familiar, estar todo ahí con la abuela, con la suegra. Yo me llevo bien con mi suegra, güey. Yo a mi suegra la adoro. En un sartén. ¿La adoro, güey? No, yo la... Sabí que a mi suegra yo la quiero como un tesoro. Debería estar enterrado bajo tierra, la hija niña. No, pero en verdad me llevo bien. Ella me trata de usted. Porque siempre me dice, a ver, usted idiota, venga para acá. Sí, güey. Pero mi suegra es simpática, güey. Yo cuando me casé con mi mujer... Mira, te voy a contarte un poquito la historia de cuando yo me casé. Antiguamente yo, antes de dedicarme al humor, yo recolectaba cartones. Pero no era cualquier güeyón recolectando cartones. Y era de terno. Siempre usaba un terno blanco. Mi maletín de cartón. Con la marca ahí, le puse una marquita, no hay que decirle un nombre. Y bien bonito ahí. Y yo conocí a mi mujer en la feria. Me metí a la feria. Bonito. Había el nido peculiar también que estaba mirando a la feria. Bueno, empecé a caminar. Me acerqué a una pescadería que decía Pescadería María. Y había una pequeña mujer, bajita, que me llamó la atención. Ella comenzó a limpiar los pescados. Le sacaba la escama ahí. Y fue amor a primera vista, pues, güeyón. Dejé el maletín en el suelo. Ella me miró. Todavía me acuerdo, güeyón. Yo la miré. Hasta los pescados se pararon, güeyón. Se pararon, güeyón. Y ella me miraba y seguía limpiando, güeyón. Y ahí me di cuenta que tenía todo el terno lleno de escama, güeyón. Le dije, María, te quiero. ¿En serio? Sí, te quiero. Casémonos. Y nos casamos. Pero no nos casamos en cualquier... en una iglesia bacán. Nosotros nos casamos en una parroquia del pueblo, de ahí de donde vivíamos, en el paraíso. Pero bien pobre la parroquia, güeyón. El cura había estado en cana. Sí. Sí, había estado preso. Tenía la media pifia acá. Y era Cholongo, güeyón. Cholongo, que se iba a reconocer. Estaba barriéndole caído. Padrecito, buenas tardes. ¿Qué juega quieren? ¿Sabe que yo me quiero casar y quiero que usted nos case? Ya, pasen para adentro, sí, que hay que hacer la cortita, sí. Ya, vos querías este, güeyón, sí. Ya, casado para afuera, cagando al tiro. Así era, Cholongo. Íbamos saliendo, güeyón, y la gente allá nos gritaban, güeyón. Buenas, esta noche será toda. Oye, el alicate oxidado. Oye, la parrilla china. Ah, bacán, yo digo, salte una. La del pingüino. Yo le dije, María, esa güeyón no me la sé. Le dije, compañero, ¿cuál es la del pingüino? Fácil, güeyón. Cuando llegue a tu casa y tu mujer te tenga sol excitado, o sea, con tu robocop cototubo, que ella te va que lentamente en los calzoncillos hasta la altura de los toillos. Ella corre adelante y vos como güeyón, o sea, oye, no voy a ir, pues güeyón, no. Ahí nos casamos. Y ahí empecé a conocer a mi suegra, güeyón. Es bonito conocer a la suegra, pero cuando se ponen güeyónas, loco, puta la vieja que te huevea, loco, güeyón. Sobre todo cuando llegáis tarde a la casa. Una vez llegué con copete, llegué con copete, pero esa instrucción, güeyón, que tiene el hombre, no abráis la puerta, güeyón. Mira por la ventana primero. Ahí me asomé, güeyón. Y ahí estaba mi señora viendo las comedias, tejiendo, y la vieja al lado, güeyón, metiéndole, güeyón, la cabeza a mi señora, güeyón. Agujas, alfileres, le metí así, puras güeyas, güeyón. Abro la puerta despacito, güeyón, y saltó al tiro. ¡Mírate el estado que llegáis, güeyón! ¿Qué te metís, vieja concha de tú? ¡Pah! La pata en los hijos, güeyón. La pesqué, la tiré cagando adentro de la casucha al perro, güeyón. El perro se paró y dijo, no, meti güeyas pa' acá, mierda. ¡Pah! 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 ¡Pah!